Como parte de las actividades realizadas este fin de semana en la colonia hermosa provincia de Guadalajara, Jalisco, fue esta faena de limpieza en el Centro Cultural y Recreativo SJF. Así, con compañerismo, sonrisas, buen ánimo y voluntad, los diferentes grupos que conforman la membresía de la Iglesia del Señor en esta colonia se dieron cita para dar mantenimiento a esta zona. Niños, jóvenes, adultos y hermanos mayores, todos en un mismo sentir, trabajaron para embellecer aún más su colonia, limpiando las diferentes zonas de este Centro Cultural y Recreativo. Dentro de la organización de esta actividad, formó parte la oficina pastoral, diáconos, encargados de grupo y miembros en coordinación con la Asociación de Vecinos de la Colonia Hermosa Provincia. La finalidad, en realidad, en general, de todas estas actividades que están realizando en la hermosa provincia es activar a la gente, es hacerla participar, es empezar a generar nuevamente esa identidad con lo que nos pertenece, con lo que es nuestro, con lo que el Apóstol de Dios ha dedicado para que la Iglesia se recree, que la Iglesia esté bien. Entonces, pues, de alguna manera, estas actividades lo que permite es la unión y al mismo tiempo la identidad, fortalecer la identidad de cada uno de ellos. Como puedes escuchar, las niñas, los niños, todos participan y al participar, pues esto genera un ambiente muy sano y de mucho movimiento. Muy bien. Sin duda, esto no se puede organizar si no está la autoridad dentro del pueblo de Dios. Exactamente. Porque vimos que son muchos. Porque vimos que son muchos. Exactamente. Todo este movimiento, toda esta actividad que ves que está generando en la colonia, pues lo principal y el principal motivo, pues es el motor. Y ese motor es el amor que tienen hacia la elección en el Apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nason Joaquín. Así continúa la Iglesia del Señor trabajando en todos los sentidos, espiritual y material, mostrando como en todo momento la unidad de un pueblo feliz. Con imágenes de Carlos Urias, para LLDM News, informó Jadair Rangel.